La devoción mariana del pregonero Manuel Amador Moya se puso de manifiesto en el pregón de la Semana Santa de este año que defendió sobre las tablas de Elizabeth la Católica. La Virgen de las Angustias estuvo presente en el comienzo del pregón. Te estoy hablando, Granada, y al hablarte pienso un nombre por el que sí, siempre sí, vive y camina este hombre. Manuel Amador había sido presentado por su amigo Luis Sánchez Martínez recordando anécdotas vividas y la devoción a la Virgen de la Esperanza que comparte. La Semana Santa en la que nos conocimos no tiene nada que ver con la de hoy. Los mentideros cofrades ya no son ni el hotel ni la calle Zacatín. Ahora son las redes sociales. Con un solo clic encuentras la información que necesitas, los datos que te faltan. Las principales devociones granadinas, todas las hermandades de Granada y sus titulares y las vivencias de la ciudad en los días de Semana Santa formaron parte del pregón. Amador Moya se detuvo en algunas devociones, principalmente de aquellas que celebran diversas efemérides en este año, los ferroviarios, San Agustín o la coronación de la Virgen de la Soledad de San Jerónimo. Cinco siglos de oraciones, de ruegos y de promesas, cinco siglos suplicando tu intercesión en mi tierra y tu Señor. Cinco siglos escuchando al que te aclama, cinco siglos derramando tu protección y tu gracia. La Semana Santa, María en el centro de esta festividad y el calor de la ciudad en torno a su cofradía, las transformó en prosa y verso el pregonero. Por ti se acaba el pregón recordando esta alabanza. Bendito siempre tu nombre, bendito siempre tu nombre, Señora de la Esperanza. El delegado episcopal y conciliario de la Federación de Cofradías aplaudió el texto del pregón. No puedo dejar sino nada más que desearos en esta intensidad y densidad del tiempo cuaresmal que todos tengamos una esforzada y fructuosa cuaresma. La mesa la formó también el alcalde de la ciudad, Luis Salvador, el presidente de la Federación de Cofradías, Jesús Muros, el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Antonio Granados, el diputado provincial Enrique Molina y el presidente de la Audiencia Provincial, José Luis López, acompañados por el teniente general jefe del MADOC, Jerónimo de Gregorio. Hemos escuchado un maravilloso pregón lleno de sentimiento, lleno de conocimiento, lleno de pasión. Estamos en el momento en el que ya todas las hermandades y cofradías estáis trabajando para ultimar todos los detalles para que la próxima estación de penitencia 2020 sea la mejor de todas. Un pregón de 91 minutos en el que el pregonero fue interrumpido en 25 ocasiones con aplausos y cuyo escenario había decorado la priostía de la hermandad presidido por la primitiva gloria del palio de la esperanza, obra de Trinidad Morcillo. Ya se ha presentado un díptico con los diferentes actos cofrades que se van a realizar por las calles de la ciudad de Granada. Una información que incorpora procesiones infantiles, vía crucis o los traslados que se realizarán en estas semanas de cuaresma. También felicito al área de relaciones institucionales y a todos sus trabajadores y a la federación por la idea de que el protector de nuestra ciudad, como así lo tenemos reconocido, celebra su 500 aniversario. Y hemos querido dedicar esta portada del mismo al sagrado protector de la ciudad y naturalmente con el vivo deseo de mantener esta tradición que a los granadinos nos gusta mucho mayoritariamente y a los que menos les gusta tan solo le perdimos respeto. La Semana Santa no solo es un tema católico, no solo es un tema cristiano, sino tiene un componente cultural y de atractivo turístico que no podemos desdeñar en absoluto. Teniendo la ciudad que tenemos, en la situación económica y de paro, si conseguimos fomentar y que la cuaresma también sea un atractivo turístico, para nosotros también es importante desde ese punto de vista. Estas guías, 5.000 editadas por el Ayuntamiento de Granada, que se pueden recoger en las oficinas de turismo de la ciudad, son solo un adelanto de lo que los turistas o foráneos pueden encontrarse en la Semana Santa de Granada, una de las semanas más relevantes de la ciudad. Y desde el equipo de gobierno municipal han querido mandar un mensaje de tranquilidad en torno al coronavirus y la Semana Santa, afirmando que si hubiera alguna normativa autonómica o estatal que solicite actuaciones, se realizarán. Con la vida de las personas no se juega. Si las autoridades sanitarias dicen que habrá que tomar alguna medida, pues se tomará la que sea. Lo único que pedimos es tranquilidad, que no se creen falsos alarmismos, que la Semana Santa en este momento se va a discurrir con absoluta normalidad. Total tranquilidad. Ahora mismo no tenemos ninguna recomendación por parte de las autoridades sanitarias, por tanto nosotros seguimos en nuestro trabajo diario, ahora en Cuarema, que es mucho. Los vecinos del Zaidín han recibido la visita del alcalde de Granada, Luis Salvador, así como del alcalde de Barrio, Manuel Olivares, y la concejala de Participación Ciudadana y Mantenimiento, Eva Martín. Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Vecinos de Zaidín Vergeles, ha puesto de manifiesto las necesidades que tiene el barrio. Como se va a remodelar, como bien ha dicho, el eje de Arabial, Palencia, y con esa obra se va a arreglar también un poco la avenida de Don Bosco. La avenida de Don Bosco es una avenida que está muy bien, tiene un boulevard en medio, se va a hacer el asfalto nada más, se va a quedar muy bonito, pero hacía falta que el alumbrado se pusiera el alumbrado nuevo, que nos pongan ahí un parque infantil, y además nos va a venir muy bien porque al señor alcalde le voy a presentar, no sé si hoy o mañana, alrededor de mil firmas, que no queremos que nos pongan una sala de juego y apuestas precisamente ahí en Don Bosco. Hombre, y si todos los vecinos de alrededor no queremos la casa de apuestas, que son legales, que yo no digo que no sean legales, pero eso no trae nada más que miseria, ruinas y atracos. Tanto el presidente de la Junta Municipal de Distrito como la concejala de Participación Ciudadana han tomado nota de estas cuestiones, afirmando que algunas de estas peticiones ya están en camino. Hay una iniciaturas pendientes desde hace muchísimo tiempo, que estamos trabajando en ellas, tenemos la apertura del bien del PTS, que nos comprometimos a intentar buscar una solución y estamos en ello, creo que es algo fundamental, sobre todo para el comercio del barrio, y estamos trabajando en todo aquello que podamos para atender esas demandas tan importantes para los vecinos. Tengo que decirle al presidente de la Asociación de Vecinos que efectivamente desde mantenimiento, junto con la colaboración de Urbanismo, como venimos actuando en casi todos los barrios, pues vamos a hacer un cambio de luminaria, tecnología LED en la calle Don Bosco, como apuntaba el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio, también vamos a actuar en la calle Andrés Segovia y en la calle Primavera. Por su parte, el alcalde de Granada ha recordado la transformación que supondrá para el barrio la remodelación del eje Arabial Palencia y ha anunciado la puesta en marcha de una comisión para articular la celebración del 40 aniversario del Festival Zaidín Rock. El Zaidín está teniendo una serie de actuaciones que entendemos que lo van a transformar y que le van a cambiar, como puede ser ese eje Arabial Palencia, o sea, que va a ser un antes y un después, o sea, de un entorno muy bonito de la ciudad y que va a ser absolutamente una obra de referencia de todo este mandato y que va a servir para embellecer arrancando desde el Zaidín una arteria muy importante, repito, de la ciudad, pero como también tiene que ser el montar una mesa de trabajo entre las distintas instituciones para hacer todos los preparativos para ese 40 aniversario del Festival de Rock, que durante muchos años, o sea, siempre ha sido santo y seña del Zaidín, siempre ha sido santo y seña de Granada, y que las instituciones demos un mensaje de afianzamiento y de reforzarlo una vez que se cumple ese 40 aniversario, que también lo hace como el Festival de Rock más importante que hay en España, pues yo creo que puede ser también una noticia importante. El Ayuntamiento de Granada reflejará los presupuestos de la ciudad para 2020, según han expuesto, cerca de 80 actuaciones urbanísticas, como la remodelación del eje Cenete en el Albaicín, la continuación de la reforma de la carretera antigua de Málaga, el arreglo de la Plaza de la Unidad en La Chana, la remodelación de la calle Ordesa, la construcción del primer sumidero de árboles para regenerar la calidad medioambiental de la ciudad en Lancha del Genil, y el arreglo de la Plaza Polo y Caña, y una fuente ornamental en Genil. 11 millones y medio de euros es lo que tenemos previsto, si las condiciones económicas se dan, poder desarrollar a lo largo de este año. No tenemos físicamente esa cantidad en la cuenta, pero creemos que con la venta de activos que se está produciendo, con la venta de determinadas parcelas, con la venta de pisos, con la venta de locales, y que queremos que pueda seguir mejorando, podremos ir haciendo frente. González ha explicado que también se prevé el inicio de la construcción de la Plaza Poeta Rafael Guillén en Genil, la urbanización del denominado Sistema General L10 en el Parque Nuevo Los Cármenes, la remodelación de las plazas Martínez Campos en Camino de Ronda y la existente entre la calle Tánger y Linares en Norte, y la culminación del Barranco de la Zorra en Bola de Oro. En centro ha indicado que se prevé intervenir en la reforma del Parque del Cuarto Real de Santo Domingo y el arreglo de la Plaza de los Lobos. Además, han expuesto que atenderá las reivindicaciones vecinales en obras, limpieza, conservación de jardines o mantenimiento. Para el presupuesto del año 2020 se mantienen las mismas aportaciones que recibían las asociaciones de vecinos para el ejercicio de su actividad y para el mantenimiento de las sedes locales de estas asociaciones de vecinos y que mantenemos las mismas aportaciones que reciben los centros cívicos y también se mantienen las mismas aportaciones que había antes para el funcionamiento de las juntas municipales de distrito. Martina ha afirmado que en respuesta a las reivindicaciones vecinales van a continuar con la renovación del alumbrado público mediante la instalación de energía LED mucho más económica y menos contaminante. Una imagen vale más que mil palabras. Así ha comenzado la comparecencia del concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz y el jefe de la Policía Local, José Manuel Jiménez Áviles ante la actuación reciente de la Policía Local. En total han sido 2.000 piezas localizadas en el centro de la capital como zapatillas, bolsos, ropa o fundas de móviles, entre otros productos. En el año 2019 se incautaron 191 mercancías por parte de la Policía Local. En el año 2018, 7 unidades más. En concreto, 198 incautación de mercancía procedente de la venta callejera ilegal y en este operativo de venta ambulante que están ustedes contemplando han sido casi 2.000 piezas de diferente tipo las que se han incautado. La operación se llevó a cabo cerca de las 12 del mediodía del pasado domingo con la intervención de 12 agentes de la Policía Local. Entre las actuaciones destacadas se encuentra la llevada a cabo en un establecimiento regentado por una persona de origen asiático que vendía tabaco de manera ilegal así como productos en mal estado. Hoy, en esta mañana, está previsto que personal del área de consumo se persone con funcionarios del cuerpo, de policía local, para concluir la intervención en el local que, como pueden ustedes imaginar, permanece en este momento precintado. César Díaz asegura que esta última intervención supone una de las mayores captaciones por parte de la policía en toda su historia y que se mantendrán estas actuaciones de manera constante en los próximos meses. El Grupo Municipal Socialista, junto al PSOE, la Asamblea de Murcia, ha denunciado la, a su juicio, venta de Granada del Partido Popular a Ciudadanos a cambio de la región de Murcia, afirmando que así lo expuso Sebastián Pérez, expresidente provincial de los populares. Que usaron Murcia y Granada como auténticos cromos sometidos a un cambalache que genera no solo dudas, permítanme sospechas sobre qué puede haber detrás de este acuerdo y de ese cambalache. Lo que está claro es que el representante del Partido Popular, el señor Pérez, dijo la verdad y en este pleno pasado constatamos que quien miente, quien juega con Granada, es el señor Salvador. Que vendió Granada, pero que además ahora sigue vendiendo Granada. Actualmente lo está haciendo a Vox. Los socialistas en el consistorio y en la Asamblea de Murcia han anunciado la solicitud de una comisión de investigación en el Parlamento Andaluz y otra en el murciano. Están en la clave política de a toda costa situarse y coger los sillones sin importarles, en este caso, ni la comunidad de Murcia ni la ciudad de Granada. Queremos que se ponga a luz algo tan sospechoso como este cambalache que estamos convencidos que no solo hace daño a Murcia, hace muchísimo daño a los granadinos, sino que está minando la credibilidad, la confianza también en los órganos institucionales y en este caso en los representantes públicos y políticos. El portavoz del equipo de gobierno, César Díaz, ha afirmado que las acciones que quiera llevar a cabo el Partido Socialista no merecen su reflexión y valoración y que están por gobernar la ciudad y sacar proyectos adelante. Podemos Izquierda Unida en el consistorio ha expuesto que la Casa de Verano de la familia Lorca en la huerta de San Vicente, visitada por entre 17.000 y 20.000 personas anualmente, se encuentra en estado de abandono tanto en sus inmediaciones como en los bienes muebles que integran el conjunto museístico. Lo más importante que necesita la casa ahora mismo es climatización porque Granada vive temperaturas, oscilaciones de temperaturas extremas y aquí en esta casa abunda la madera, la hace crujir y reventar y estropearse a lo largo del tiempo. El piano se está combando, la casa se está viniendo abajo, la misma alfombra que había debajo del piano de una alfombra preciosa y enorme está guardada porque nadie la ha restaurado. Cambrilla ha afirmado que los telares cosidos por la madre de Federico están deteriorados y que por las puertas de la casa entra agua cuando llueve, por lo que ha reprochado que no exista una partida presupuestaria del consistorio para la conservación de la casa-museo de Federico García Lorca, según expone. Tenemos la casa en la que vivió y está completamente abandonada y después venga llegando a la boca con la capitalidad cultural del 2031, por favor, ¿qué capitalidad cultural? Si eso es imposible, si es que hay un descuido absoluto sobre todos los bienes culturales. Para irse a Madrid y gastarse 30.000 euros en la presentación de la capitalidad cultural a la que no fue nadie y a la que salimos en dos medios digitales en el resto del mundo, para eso sí hay dinero, 30.000, y no hay 3.000 para arreglar mínimamente la casa. También ha expuesto que la carpintería original de la casa está almacenada en una casita de madera que se humedece en invierno por las lluvias y que a su vez es altamente fungible y que los postres de las luces que acordona la vivienda están rotos y tirados por el suelo. Un ex alto cargo de urbanismo en el Ayuntamiento de Granada ha considerado uno de los testigos clave en la investigación por la supuesta construcción irregular de una discoteca en la zona verde junto al Centro Comercial Serrayo ha indicado a preguntas de la exedil del ramo en el PP Isabel Nieto acusada que ejerce la causa como letrada en defensa propia que el informe que elaboró antes de dejar su responsabilidad municipal intentó reconducir el proyecto para la urbanización del Parque del Serrayo. El objeto fundamental del proyecto era un parque infantil con seis columpios exclusivamente y la normativa no daba lugar a otra opción ha expuesto el que fuera jefe del área de urbanismo entre 2003 y 2013 quien ha declarado por segundo día el miércoles como testigo perito. Así las cosas en el escrito que introdujo por registro en marzo de 2013 quiso poner de manifiesto la gravedad de lo que se había proyectado ante su superior jerárquica política en que este caso la propia Isabel Nieto proponiendo que se abriera en su caso expediente disciplinario pues faltaban documentos y en aras de garantizar la coherencia del proyecto según ha afirmado en el juicio. El nuevo decreto de educación andaluz crea revuelo en el sector educativo. Según los sindicatos esta alteración de las áreas de influencia dentro del proceso de escolarización dará lugar a una pérdida de peso de los centros públicos frente a los centros concertados. Cuando pase por ejemplo el año que viene o el siguiente año si hay más matrícula en esos centros concertados se aumentarán unidades se aumentarán líneas en esos centros concertados y ¿qué pasará si hay menos matrícula en los de la pública? Pues evidentemente se contratarán menos profesores y se cerrarán unidades. Porque realmente observamos que este decreto lo que pretende al final favorecer a la concertada y quitarle subvención y al final ayuda de los fondos públicos a la educación pública y siempre bajo el argumento al final por parte de las derechas de Ciudadanos Vox y PP que al final son el gobierno que tenemos aquí dentro de la Junta de Andalucía bajo el argumento de la libre elección de los padres. Vamos hacia un modelo muy parecido al de la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Madrid los datos los resultados las estadísticas ya te dicen que la comunidad la región de toda Europa que peores resultados tiene respecto a la segregación escolar en términos de etnia y en términos de clase social solamente superado por países como Hungría. La manifestación se ha concentrado en distintos puntos de la ciudad. En la Plaza del Carmen han tenido presencia distintos grupos como la Confederación General de Trabajo Granada Laica o por Primaria. La manifestación ha tenido otro núcleo importante de protesta que ha salido a las 12 de la mañana desde el Humilladero en el entorno del Paseo del Salón con la participación de CESIF, Comisiones Obreras, UGT, USTEA, Fan Palambra así como el Frente de Estudiantes o Estudiantes en Movimiento. Nosotros entendemos que la educación pública es una educación de todos y para todos y que está en cualquier rincón de la provincia no solo es para unos pocos y ahí hay que apostar. Entonces el nuevo decreto de escolarización sobre todo en su artículo 9.4 no da prioridad a la educación pública más bien todo lo contrario sobre todo en algunas zonas. También es un poco la gota que colma el vaso porque esta consejería no ha hecho ningún tipo de caso a lo que se ha dicho a la comunidad educativa. De hecho estamos aquí prácticamente toda la comunidad educativa en representación de que estamos en contra de este decreto. Supone que todos los centros concertados van a poder absorber a todos los alumnos lo que no puedan poder hacer los centros públicos. Por tanto la enseñanza concertada va a poder blindar su unidad va a poder blindar su alumno en un momento de decrecimiento de la natalidad. Es una medida que beneficia a la escuela concertada y privada en detrimento de la pública y a la larga lo que va a hacer es que vengan menos alumnos a la pública y por lo tanto reciban menos financiación. Una jornada de movilizaciones que según el gobierno andaluz ha sido seguida por menos de un 5% de los docentes mientras que los sindicatos calculan que el seguimiento de la misma supera el 60%. Más de 100 años han pasado desde el primer 8 de marzo en el que la mujer se propuso transformar el mundo desde posturas feministas. Llamamos a la sociedad granadina a que nos acompañe porque ni los ataques ultraconservadores ni otras circunstancias que nos están rodeando y acusando van a conseguir que demos ni un paso atrás. Dos manifestaciones se darán cita este fin de semana con este fin el de seguir luchando por los derechos de la mujer y otros postulados para favorecer el acceso laboral la dependencia derechos humanos recursos y formación para el desarrollo en igualdad o políticas de prevención y protocolos ante situaciones de acoso sexual abuso o agresiones en entornos laborales educativos e institucionales. Vemos también como año tras año se sigue relegando el abordar una educación sexoafectiva que nosotras entendemos que es primordial para atajar las agresiones sexuales. Queremos escuelas libres de machismo de racismo de LGTB fobia y escuelas coeducativas y finalmente exigimos nuevamente políticas de prevención y protocolos efectivos ante situaciones de acoso de abuso y agresión sexual en los entornos laborales. Desde la plataforma se quiere seguir trabajando en favor de los derechos conseguidos y no volver ni un ápice sobre los pasos ya andados y conseguidos. Y también queremos agradecer a las instituciones que han colaborado con la plataforma 8 de marzo y el movimiento feminista como el ayuntamiento, el IAM, la Universidad de Granada, la Unidad de Igualdad y la Diputación. Feminismos para transformar el mundo es el lema de la manifestación del 8M que partirá desde la Rotonda del Triunfo en el mediodía con el final en el Paseo del Salón donde tendrá lugar un picnic que ofrecerán los hombres a las mujeres. En la víspera por la noche el sábado día 7 la manifestación nocturna saldrá a las 9 y media desde la Plaza del Carmen finalizando en la Plaza de Einstein. Hacer un llamamiento a toda la sociedad granadina, mujeres, hombres porque las feministas necesitamos también el apoyo de los hombres. Granada es tierra de artistas. Una vez más el Centro Cultural Gran Capitana acoge las obras de uno de los mayores exponentes de la pintura granadina Miguel Lozano. En esta cita los granadinos pueden apreciar una selección de obras pictóricas bajo la retrospectiva del autor del albaicín. Así que espero que todos los granadinos tengan la oportunidad que esta es una oportunidad única de disfrutar de más de medio centenar de su obra. Un recorrido hacia la Granada hacia Granada que él ama y hacia todo el arte que ha dejado en nuestra tierra. La inauguración contó con la presencia de representantes del consistorio de la Fundación Agua Granada así como de alumnos del propio maestro quien se le apreció muy emocionado al poder recibir este reconocimiento por su trabajo. Me he emocionado esta noche como nunca pero siempre he tenido la esperanza de que llegara un momento como este. ha llegado gracias a Dios así lo siento y con esto les quiero agradecer primero el interés que se han tomado. Los granadinos tienen la oportunidad de visitar la exposición hasta el 19 de abril de martes a sábado en horario de 5 a 9 y los domingos de 10 a 2 un recorrido de 80 años con la mirada puesta en la huella del gran maestro. ¡Gracias!